Esta es la historia de Brett, el estudiante número uno de su escuela, el cual logró ingresar a 7 de las 8 universidades gringas más prestigiosas, ya que en Harvard lo pusieron en lista de espera. En espera de Harvard, que perdedor ¿no? Así que hoy te traigo la lista de al carajo, resumen en 8 minutos, más o menos. Todo le estaba saliendo bastante bien, hasta que un día cuando él y todos sus compañeros se reúnen en la escuela para tomarse fotos debido a que el año escolar iba a terminar, sus amigos se meten dentro de las oficinas del colegio y por accidente este Gil rompe el tubo de gas, causando que toda la escuela se empiece a llenar de este. Ravi sale a buscar ayuda y le pide a Brett que entre con él, al llegar él les dice que lo primero que tienen que hacer es abrir las puertas y ventanas para que el gas salga. Y luego de hacer todo esto, ellos se retiran. Ya estando afuera, Brett nos demuestra por qué es el estudiante número uno, al darnos una clase de física. Lo importante es la caída de temperatura. Me asustas, voy a llamar a mi crisis. Porque solo bajarán más. Ni más, hasta que de repente, se encienda. Y entonces, estoy muy jodido. Oye, oye, despacio cerebrito. Y al finalizar, la escuela explota. Al día siguiente se presentan oficiales en su casa, y tan mala suerte tiene que la única cámara de la escuela que pudieron recuperar del incendio solo lo fotografió a él. Y a pesar de que lo único que hizo fue tratar de ayudar a sus amigos, se echa toda la culpa. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Aquí yo me pregunto, ¿qué hubieran hecho en su situación? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo sin duda alguna le hubiera echado pata a mis compañeros, pero no sé ustedes, díganme en los comentarios qué hubieran hecho. Lo que causa que todas las universidades que lo aceptaron en un inicio, pues ahora lo rechacen. Bueno, todas excepto Harvard. Sí, ya lo dije señor. Después de una pequeña charla con sus padres, Brett se va a la casa de su amigo, y al llegar se encuentra con la chica más linda de la película, Kyla. La cual es la chica con la que está obsesionado desde hace tiempo. Sí, también ya lo dije. Él se arma de valor y la besa. Más tarde al llegar a su casa, se pone a hacer una lista en video de todo lo que quiso hacer, pero que nunca se atrevió. Cómo sacar malas notas, golpear a un profesor, ya saben, lo normal. Él piensa que solo lo mandó a su grupo de amigos, pero por algún error lo compartió a todo el mundo, lo que causa que automáticamente se vuelva viral. Lo que espero que le pase a este video. Kyla le manda un mensaje con su ubicación, y así Brett va con ella. Él le dice, hey, ¿a dónde vamos? Y ella le dice, espera, ya verás. Y cuando llegan al lugar, Kyla le cuenta que el novio de su mamá se propasó con ella cuando era muy joven, y en vez de denunciarlo o hacer algo parecido, comienza a golpear el auto de este con un bate, inspirado en la lista que hizo Brett. ¡Diablos, señorita! Ambos se suben a la camioneta y se van. Luego, caminando en la playa, ella le cuenta que su plan a futuro es ser modelo con la ayuda del papá de su novio, y que por eso está con él. Brett le dice que es algo moralmente discutible, y después de una discusión, ella se va. Luego vemos a los padres de Brett hablando con la directora de la escuela, y ella les dice que el único problema que tiene su hijo no es solo el haber quemado la escuela, sino también la lista que hizo, y que debido a eso, él no se graduará. Sin tomarle mucha importancia a esto, Brett decide conducir en medio de la carretera, encontrándose con sus amigos y muchos otros jóvenes más, para luego quemar todos sus libros y cuadernos en señal de rebeldía. Todo esto siendo filmado por los celulares de todos los que se encontraban con él, logrando así que se hiciera más viral aún, llegando a más de 300.000 seguidores, lo que espero que le pase a este canal. Luego de esto lo llama Will, y le dice que gracias a todo lo que logró, tiene que monetizarse lo más rápido posible. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Él le dice que lo pensará, y estando en su casa llega la policía, y le dice que dos personas robaron un banco inspirados en la lista que él hizo, y que en teoría es su culpa. Y vemos como en todo el mundo las personas hicieron sus propias listas, y las publicaron en sus redes sociales, cuando de repente le llega un mensaje de Kayla con su ubicación, y sin dudarlo va a verla. Al llegar, ella le dice que no cambiará lo que tiene con su novio, y luego de una pequeña charla se va. Él al llegar a su casa, sus papás le dicen que Harvard lo aceptó, y lo único que tiene que hacer es escribir un ensayo, pero él no tiene inspiración para hacerlo, y así pasa un rato. Una hora después. Luego de la graduación de sus compañeros, Kayla se va, y por fin se da cuenta de lo que quiere, y escribe su ensayo, mandando todo a la mierda. Él acepta que Will lo represente, volviéndose así un influencer, muy popular, y pidiéndole un favor, el cual consiste en que lo lleve a Milán, que es donde Kyle está. Dándose así, el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Y en fin, póngame los créditos. Si llegaste a esta parte del video, por favor te pido que dejes un buen like y un comentario que te pareció este resumen, y no te olvides de suscribirte si quieres más resúmenes como este. Nos vemos... muy pronto. O eso espero.